boomers hace 18 años se estrenó esta dulce película llamada charlie y la fábrica de chocolates por tal razón hoy vamos a ver cómo lucen sus actores en la actualidad así lucen los actores de charlie y la fábrica de chocolate en 2023 número 10 david kelly más conocido en la película como abuelo joy fue un actor irlandés que lamentablemente falleció el 12 de febrero de 2012 y así era como se veía este grandioso actor número 9 deep roy más conocido en la película como upaloompa es un actor doble de riesgo y tiritero geniata británico de ascendencia india y así luce a sus 65 años de edad número 8 noe taylor más conocido en la película como el señor bucket es un actor británico y así luce a sus 53 años de edad número 7 elena bonan carter más conocida en la película como la señora bucket es una actriz británica y así luce a sus 56 años de edad número 6 jordan fry más conocido en la película como mike tibi es un actor estadounidense y así luce a sus 59 años de edad número 5 philip weigrat más conocido en la película como augustus blue es un actor alemán y así luce a sus 30 años de edad número 4 johnny de más conocido en la película como willy wonka es un actor productor de cine y músico estadounidense y así luce a sus 59 años de edad número 3 freddy highmore más conocido en la película como charlie bucket es un actor británico y así luce a sus 31 años de edad número 2 anna sophia rock más conocida en la película como violeta voregar es una actriz sueca y así luce a sus 29 años de edad número 1 julia winter más conocida en la película como verú casal es una actriz sueca y así luce a sus 29 años de edad es todo amigos recuerden compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima boomers ah ah